Pasaron varios años para que los vecinos de la avenida Carmatex de Santa María Tonanzintla en San Andrés Cholula, Puebla, tuvieran atención a su demanda de una mejor red de alcantarillado sanitario. Hoy esto pronto será una realidad. Nos da gusto que nos hayan tomado en cuenta como vecinos del pueblo y de la Junta de Aficialidad de Santa María Tonanzintla y del municipio de San Andrés Cholula. Por un lado les damos las gracias que nos vayan a dar el drenaje y a ver si posiblemente se podría el lado aquí. Pues ya tramitándola llevamos como cuatro años y hasta ahora que se hizo realidad en que nos van a dar el drenaje. Nos parece que hoy se hizo una realidad porque presidentes y presidentes y nunca, que nunca tenía salida este grenaje. Hoy sin querer nos sorprendieron porque sí se va a hacer realidad. Aparte de eso, es una calle principal acá del pueblo. El presidente municipal Edmundo Tlategui regresó a esta zona de Tonanzintla para cumplir su promesa de campaña, por lo que dio el banderazo de inicio a los trabajos de ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la avenida Carmatex. Esta ampliación de alcantarillado, el tener, contar ya con un drenaje, sin duda alguna es muy importante. Lo sé porque, pues sin duda alguna es uno de los servicios básicos y es importante para la calidad de vida, para poder tener una vida digna. La ampliación de la red permitirá contar con mejor accesibilidad de servicios, tendrá una longitud de 615 metros y constará de 12 pozos de visita, así como 32 descargas sanitarias con tubería de 6 pulgadas. Y esta vialidad Carmatex, pues es una vialidad importante, una vialidad secundaria pero importante, porque nos enlaza con dos vialidades que nos llevan precisamente al centro de Santa María Tonanzintla. Yo quiero decirles que seguimos trabajando día con día para mejorar, para ver y hacer realidad ese crecimiento, ese desarrollo igualitario para todas las familias de San Andrés Cholula. Por eso es que hoy me siento muy contento de iniciar esta obra. El alcalde Edmundo Tlategui se comprometió a que una vez terminada esta obra se dará paso a una segunda etapa, la cual contempla la pavimentación de la vialidad. En las imágenes Nadia González, Eduardo Quiterio, Noti13.